¿Me oís todos? Vale, 62.8 Todos, ¿eh? Pues está Vale, entonces, certero Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, sé dónde colocarlas Vale, ahora te acompaña a Python Ahora te acompaña a Python Vale, veneciano, coge lo que necesites Y te quedas encima de la puerta del norte, ¿vale? Tú solo ¿Qué tal, la linterna? Estilo y Yuji, ¿dónde están? Vale, están ahí, vale, perfecto Pues os vais fuera, ¿vale? Donde queráis, pero fuera Y me queda Tarrevy Carlos Tarrevy y Carlos Vale, J.R.E.V.I. ¿Me oyes? Vale Si te vas a equipar Y te vas a ir ¿Sabes la entrada de...? ¿La que está al este? Al este, sí ¿Qué es una escalera? ¿Tú eres médico? Espera, pero tú eres médico, ¿no? Ah, no, no Lo voy a equipar ¿Dónde está Carlos? Vamos Salís, salís Chuy, este estilo tiene que salir Eh, Carlos, ¿dónde está? Carlos Carlos, ¿me oyes? Sí, sí, sí Vale, ¿sabes cuál es la entrada del este? De la escalera Aquí Lo voy a poner en la radio 62.8 62.8 62.8 Eh, ¿dónde está Carlos? Carlos, ¿me copiaste? ¿Sabes cuál es la entrada del eco? La escalera La que está por el faro Eh, no O sea, la que está ¿Tú sabes dónde está J.R.E.V.I.? La escalera del eco Vale Eh, no, en eco Eh, no, sí Está en altura, sí Vale, pues Carlos y J.R.E.V.I. Os vais ahí Cubrís esa entrada Vale Vale, si necesitas en eco ya vais Sí Y me queda Anto Anto Me vas a cubrir La La entrada de atrás La del Muelle ¿Vale? Entendido Pero por dentro No por fuera La detalla del Muelle Eh, esta ¿Dónde va? Sí Por donde entramos Antes de atacantes Voy a morir a esa entrada La de los barcos La de ti marcando yo ¿Aquí? No, es que eso no Eso no es El muelle Ven 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 conmigo Esa entrada ¿Vale? Esta entrada Ah, vale En esta entrada Te quedas Donde tú quieras ¿Vale? Defendiendo la entrada Esta ¿Vale? Donde la torre Por la que subiste Tu estilo Ni tocarla ¿Vale? Ahí minas Copi Yo voy a cubrir Esa entrada Igualmente Por la madera De aquí arriba Habían dos Gente aquí ¿Qué es eso? Vea gente aquí ¿Te robo? Eh, dispara yo Porque me he bugueado En los tablones Estos de la subida Y esto Porque se me ha quedado Bugueado el Disparo Padrino Estoy hecho polvo Yo no sé Por donde ingresaron Dime Pero no dispare ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres decir? Ok, yo aquí Maté a dos A uno Vale, pues Con que me cubras La entrada esa Me da igual Lo que hagas después Tú quédate por esta zona Cubriendo esa entrada ¿Vale? La hacemos por aquí Si quieres Ya está Vale Entendido Hay una guardia ¿Puedes dedicarme Más o menos ¿Dónde estás? Estoy en la puerta del norte Vale, voy para allá Sí, vení Que venga al medio Porque yo voy Cojo y Tengo un muerto J. Rey ¿Vas tú? Que certero ¿Ha tenido problemas? Vale, vale Están aquí Están aquí ya Vale, aquí estilo Me he posicionado En un puerto Que hay al sur Whisky Desde aquí veo La entrada De las baldosas Si te digo Que hay gente O algo así O que explote Es la mina Las flotas Vale Copiado La escala ¿Quién era? ¿El certero? Sí, certero Certero Que si veo gente Subiendo por ahí Te aviso Y le das a la bomba ¿Subiendo por dónde? Por la torre De sur Whisky O sea Ahí puesto En la torre He puesto una mina ya Antipersona Esa de zona sola Vale He copiado Igualmente informo ¿Vale? Está durando Certero Una monta Es el dolor Vale Hay epis dentro Creo ¿Vale? De roja ¿Por qué miras Que no me deja Cogerlas Tío ¿Miras? ¿Por qué me dejé Desmontarla Primero O no Compatible Yo me cambio La mía No sé Si la desmonte Pero No sé Algunas que sí Otras que no No sé O sea Por la compatibilidad Del arma Porque antes Teníamos otras Sacas Vale Yo estoy aquí ya ¿Cómo ha quitado El microdugger Tío? Me ha salido En medio de la pantalla Eh Sí Vale La torre Tiene mina Antipersona Voy a A la secreta Vale Mínica operativa ¿Una instrucción especial Para mí Patrino? Eh ¿Tú eres médico? Voy con Lima Todo el rato Si quieres Para que no se pierda La coordinación Venga Yo estaré para aquí Para allá Moviéndome Siempre ¿Cuál es la frecuente? 62.8 Aquí ando Prueba de radio Vale En principio Creo que estoy Tengo todo No te preocupes Yo te voy siguiendo ¿Vale Padrino? No te preocupes Si no me ves Colocada en cloacas Claymore en cloacas Sí Voy a la entrada Esa secreta Todo el mundo Tiene localizada La entrada Esa secreta Hace tú Ven en posición Vamos a ver Cómo están Colocados Hostia Son todos Tres cargadores Tío Voy a por más cargadores Ahora te busco Eh Vale Yo voy a ir al eco ¿Vale? Voy a revisarlo Ya No te preocupes 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 Chicos, de vez en cuando he echado un vistazo al microdagger, ¿vale? Para ir viendo dónde estamos colocados cada uno, ¿de acuerdo? El 1 es Lima, ¿eh? 1 Lima. Estoy en ello ahora. Bueno, en las cloacas, no, en las cloacas puse a Claymore. Pero es que no deja abrir la puerta. No deja abrir la puerta de las cloacas. Sí, esa es por detonar. Hostia, eso es por quitar la simulación, Padre, no creo. Sí, no deja abrir, ¿eh? Escribe a Kyle o a quien sea que no se puede abrir esta puerta. Vale. Esa la tendré que detonar yo, si veo algo. Voy a quitarla. Oye, Python, ¿cómo coño se sube aquí arriba, tío? Por la secreta ya hay una mira en ti persona. Dime, ¿cómo se sube aquí arriba? A Echo. ¿Ahí arriba? Sí. ¿Quién visual de este pasillo de aquí abajo? No, el pasillo de aquí abajo. Ahí. ¿Quién visual? Dime que protejo y las coloco por ahí. A ver si estás viendo acá. Que no pasen de esta puerta. Esta puerta no tiene que parar. Y ya ha quedado con el cuidado de aquí abajo. Tío, hay que subir. Hay que subir por un edificio, creo, ¿eh? ¿Fue el tejado este? Eh, hacia mi posición. Sí, casi me dan. Rozo a la pared. Grado, grado, lo disparo. 300. 300 y 350. Eh, corre contra el 300 y 350. Vale, vienen por whisky, ¿eh? Uf, la entrada principal, ¿eh? Cuidado. Esta es la mención arriba, ¿no? 500 y 300 mil. Copy. Estoy en norte, pero me tiro más al whisky, ¿eh? No, pero estoy arriba, ¿eh? Aquí estilo, aquí estilo. Vienen a por mí, vienen a por mí. Ok, no, eh. ¿Quiénes te podemos ayudar? De dentro. Padrino, vente por aquí. No, no, que la tengo cubierta de aquí, por el lateral. ¿Me estás hablando, certero? Sí, no, ¿cómo va? Sí, estoy aquí arriba, yo, Padrino. Venga, venga, sí. Lo tienes que tener en visual, si entran. Estilo ha caído, ¿eh? Vale, ha hecho la señal, ha hecho la señal, Estilo, de que está liado, ¿eh? ¿Qué robo, la torre no es accesible? A ver, ¿quién es el que está rodeado y es la puerta principal? Llevo certero, voy a colocar una Claymore. Ah, vale, vale, copy. Cubro yo la zona esa. Yo tengo fila, eh, Padrino, si te dispara, ¿eh? Vale, vale, vas a homo con cuidado. Pondes un surrero, ¿eh? Llevo certero. He escuchado un disparo y a alguien le han dado, ¿eh? Afirmativo, el compañero desde mi posición lo veo que está tirado, ¿eh? Estilo, creo que es Estilo. Meren. No, no, yo no estoy con Meren, yo estaba en la puerta principal abajo. No, yo no sé dónde está Meren. Sí, yo estoy en la puerta principal. Están avanzando, están avanzando desde el oeste. Vamos a buscarlo. ¿Qué número es J. Revy, Velenciano? Cinco, cinco. Está arriba de la muralla. Vale, todo mío, todo mío. Me disparan, me tienen fichado de todo. Están avanzando mediante saltos hacia el oeste. Creo que he podido contar unos seis aquí o siete. Sí. Tengo arriba. Estoy arriba ya. Tengo que ir por las escaleras. Arriba dijo que estaba, ¿no? Vale, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Lo ves? Allí en la esquina. ¿Lo ves? Aquí Estilo pide información. Aquí Estilo, quiero que me diga hace rato si va a entrar alguien por la puerta de este. Están atacando desde el oeste, desde el oeste. He oído a Kyle, Lucas y otros tres más que iban a saltar mediante saltos. Interrogo, ¿puedo abrir fuego? Los tengo en visual. Tengo por lo menos a tres en visual. ¿Puedo abrir fuego? Posición. ¿Puedo abrir fuego? ¿Puedes proporcionarme dirección? Carlos, el J.R. en camino. Interrogo. Está bien. ¿Puedo abrir fuego? No, 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 no. Lo más posible es que entren por la puerta principal, eh. Afirmo, les veo Están entrando, están entrando Se dijeron hacia adentro Pero todavía no, todavía no Al muro, al muro de la puerta Sí, pero al muro, ¿eh? Carlos, cojo una vez Estamos JREB y Carlos En puerta principal Adopto posición en puerta principal Copy, pero yo no veo la puerta Creo que es suyísimo Sí, está vivo En busca del tirador Enemigos en la puerta Afirmativo, afirmativo en la puerta Están entrando de boscoso Alto, aquí Tienen la torre La torre de la falta de todo He tirado humo amarillo, ¿ah? Dime Estoy en la puerta principal Cubrido Afirmativo No bateo por puerta principal No bateo por puerta principal No Vale Vale No, 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 no Continúa No, no, no No, no, no No, no, no 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 No No, no No, no Gracias. Creo que hay algo que ir por las paredes del exterior. Creo que hay algo que ir por las paredes del exterior. Creo que hay algo que ir por las paredes del exterior. Creo que hay algo que ir por las paredes del exterior. Creo que hay algo que ir por las paredes del exterior. Creo que hay algo que ir por las paredes del exterior. Creo que hay algo que ir por las paredes del exterior. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Estilo? Aquí estoy con la radio enemiga. ¿Estáis alguno en el muro arriba? He oído a Cover decir que están entrando por... Creo que por submarino, creo, o algo así. ¿Quieres que vaya a vigilarla? Sí, la de la puerta principal, pero con que me digan que... No se han enterado... No se han enterado de que tenemos las radios. Os informo de algo, ¿vale? Sí, hay una antipersona. No hay antipersona. Mierda, han dicho cascarruja. ¿Eso qué significa? No me hablaba, yo. ¿Quieres que cubran la puerta principal? ¿Quién está cubriendo la puerta principal? Vale, vale, me han pillado la frecuencia, han cambiado Creo que están entrando unos por una zona y otros por otra Novedad, sin novedad Sin novedad, en la entrada del puerto Sin novedad, en la entrada principal, vamos a movernos a la entrada este Afirmo Rapid, me muevo contigo Afirmo En la puerta principal hay uno que ha muerto definitivamente Tienen dos tickets de respawn ellos Bueno, bueno Gracias por ver el video Ok, recibido Chuy, ¿estás vivo? Afirmo Sí Vale, el enemigo se ha quedado sin comandante Yo mate a Varo Buena esa Bueno Acá estoy encima de un tejado, eh, no me viene a disparar Eh, alumno, alumno Bueno Al cielo Me ve Sí, 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 afirmativo, afirmativo Yo he tirado el rojo y para el blanco Sí, lo tengo yo en visual Se acaba de esconder dentro de la mata No No Le he perdido la visita Abatilo, abatilo, abatilo Con todo ¿Alguien cubrió un nube? ¿Alguien cubrió un nube? Adelante Adelante, padre, no Sí, pero desde el interior de la roca Carlos, creo que te pide si hubieras en la torre ¿Te pide a redes? Adelante Buena, soy yo, soy yo Buena, esa padrino, buena Avanza, buena Eh, campanario, este te está mirado Es que hay más Estilo Estilo ¿Tú ayudas? Vale ¿Me dispara? Sí, 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 sí Estilo, a ver, esto es del huevo blanco Aquí está el lado del huevo Adelante No me disparéis, no me disparéis a mí Vale, vale, espérame, espérame ¿Me repite? ¿De dónde? Te he disparado yo, pero no Confirmo No veo nadie, espérame Tened en cuenta que pueden hacer otra batida Eh, hay alguien en el regazo de la hilera De nuestro equipo Vale, a ver No, pero recuerda que en el uniforme, señores No me habéis matado de puro milagro He sido yo, perdona Puerto Limpio Me mosquea mucho la parte de whisky, eh Antes me mataron ahí cuando fui a por Merén Yo estoy cubriendo la parte norte Estoy cubriendo, digamos, la secreta Te reviso esto, padrino, y tiro pa' dentro Disparando del monte, del monte, del monte No tengo Tengo alto, tengo alto caído Voy a subir No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Lo tengo yo Lo tengo yo Lo tengo yo Lo tengo yo En 330 En 300 En 300 En 300 desde mi posición J, revite, encárgate tanto Eh, sí Ese al lado Afirmo Ahí es donde estaba el tirador Ahí es donde estaba el tirador Ahí es donde estaba el tirador Un poquito más a la izquierda Son unos 15, 20 metros Más a la izquierda de esa trinchera Hay otro que se esconde entre los arbustos Recibido Voy pa' dentro No quiero morir Si eso es un vapor Está yendo por el compañero Uno ha caído Los dos que están en la chinchera Abatidos Vean, la torre de Norwisky La has abandonado, ¿verdad? Norwisky es nuestra ¿Cuántos caídos llevamos? Levanto el imposible Paíso 0 Abatidos 1 Yo llevo 3 Llevo Citro Me voy a la torre de Norwisky, ¿eh? ¿Cuántos tickets tienen para reaparecer? Tenían 10 y eran 8 O sea, solo pueden reaparecer 2 Estoy en ello Se va a caer en su altura Vale, me voy a esconder Estoy en la torre de Norwisky, ¿eh? Interrogo certero, ¿ahí pusiste mina en Norwisky? En la torre que estuve contigo Y en la entrada principal Y en cloacas Perdón, cloacas no, en la secreta Copio Me dice, me dice Estilo que lo mató Meren, ¿eh? En la puerta Meren no responde, ¿eh? Sí, sí, voy a por él Estoy aquí Voy Pero es que no avisa, ¿eh? El estilo este Sí, se avisó que iba a entrar Y yo le dije Si quieres que te fuera Pero Aún así Fíjate en el equipo En 30 segundos Estilo a entrada Venga, aguanta, estilo El cubro a entrada Está estabilizado ya Vale, antes está arriba Vale, continúe Muy bueno, señores Sí, 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 está arriba A ver, Matido Aquí estoy Voy a tomar mi posición Ahora mismo ¿Ya? Sí, sí Estoy acostado al... Al noreste ¿Cuántos enemigos quedan? Aquí es Al arco Tiene, eh Tiene batido la rosa No, madre Espera, espera Aguanta, aguanta Estilo ¿Cuántas veces pueden reaparecer? Tiene que rematar aquí, cabrón Pues no, pues no avisar Lima, aquí Python Estilo en pie Vale, buen trabajo A ver, contemos los que llevamos caídos Y descontemos dos Y a ver cuánto quedan Revi, uno Chui, tres Carlos, uno Siete Llevamos siete en total Paísos malviendo a la entrada al puerto ¿Alguien cubriendo a Acuática Secreta? ¿Alguien cubriendo a Acuática Secreta? Afirmo Aquí estoy, lo interrogo ¿Dónde hay minas todavía? En la Secreta En la Torre La Torre por la que tienen que hacer el parkour Por decirlo así Y Claymore en la entrada principal Tengo aún Una mina y una crema Por colocar Si me decidís dónde la queréis Copy En la Torre Continúo yo aquí en la Norte En Whiskey y Mina En Whiskey y Mina De Python Afirmativo Me pareció ver algo en el agua Pero no ha sido nada ¿Alguien? Te veo, te veo Mathew Mathew Gracias. Ya, vamos a la conversión. Vale, estoy no cambiando de posición al faro, ¿eh? Sí, voy abajo, ¿vale? Voy a mi posición. En serio. Voy hacia el muelle, ¿sabes? Hacia el faro. Perdona. Copy. Copy, copy. Copy. Detar. Detar. You. Sí. Segunda. Gracias. Este no. Copy. Yo de momento en este no veo nada. La escalera de parkour ya la he avisado, ya la he avisado, cabrón. Me mola el nombre. Vale, ¿quién está con la entrada submarina? Estoy en yo. No, no, no. ¿Quién va a la submarina? Que no baje, que no baje. Recibido. Ya hay mina, si llegas a bajar la escalera del top te la comes. Gracias. 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 Vale, contacto, he visto contacto, contacto en la zona norte, ¿eh? No, 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 no. ¿Están antes o después de una granja? No, porque me han disparado. ¿Eso es el caballo del norte? Eh, ¿Pyton? Adelante. Si llamamos al comparador, ¿crees que sería buena idea acompañarle con la otra granja? Uf, no sé. Yo creo que están jugando a su última baza, que va a ser la que dice estilo B. No, pero van a esperar a que entregamos la información. Vale, cuidado, padrino, que va por tu zona, ¿eh? Creo que va por tu zona. Pues cuidado que tú lo puedes cruzar por ahí, ¿eh? Está en la salida del norte. Vale, ha caído. Me dirijo hacia los compradores, hacia la radio, ¿eh? Negativo, voy al centro de mano. Es que lo de la barca no sé si me parece buena idea. Es una barca bastante mala, ¿eh? Vale, Anto y estilo están en el muelle, ¿verdad? Yo, sí. ¿Anto? Número 7, no sé quién es. Copiado, copiado. ¿Quién es la lancha? Lima, a la espera, a la espera, estoy listo para llamar a los compradores. La lancha, ¿quién es? Alto, 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 soy yo. Lima, aquí Paizón, espero su orden para llamar a los compradores. Yo estoy hacia Echo. Anto, date una vuelta con la lancha hacia el este. Y yo al final me caí por un... Ah, que solo quedaba el de la puerta principal Sí, claro, ese quedaba Ahí me ha matado Sí, yo pregunté por ti Muy buena chicos, buena para ti Hostia, no, ¿me han muerto ninguno, no? No Hostia, tú Tres ventores de hierro No, para arriba